Welcome beauties and gentle beauties Welcome beauties and gentle beauties Espero que no se oye bien Aquí va a explorar una nueva partida de Stardew Valley Y vamos a seguir con La Traja con peor nombre Que pude haber elegido Pero bueno, tengo que vivir con ello Porque Yo lo elegí Y ahora yo soy responsable de los actos Que he cometido Lo que raro que está cargando Ahí está Estamos en invierno 19 Y necesito No sé que tendré que hacer hoy Oh, ya tenemos esto bien, bien, bien Rakiti, rakiti, rakitita Esto es mío No lo puede negar Ahí está, ya lo miro mejor Cerraron Cerraron Que serán diferentes días Cosas mías, supongo yo A ver Vamos a dejar Unas cuantas de estas Las Una Dos 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 Y Dos Y vendemos al resto Hoy Ahí está Ok Bueno, lo que quería hacer Era, tengo que recoger esto Y tengo que vender Esto, 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 esto Esto, esto Y bajamos a por las Estas Estás trabajando mucho No me gusta que eso pase Bien, ya tengo una Ahí está Recoge esto Recoge esto Recoge esto Recoge acá Y Ahí está Esto ya lo puedo entregar En lo que correspondió al patito Y antes Que se me olvide Era con ¿Tá, verdad? Ahí está Un besito Ahí está Más fácil Así no me preocupo De que Se me olvide Ponerles Porque se me puede olvidar Muy fácilmente Vamos acá ¿Cómo estás vaquita? Y necesito que Me prestes tú Trabajo Trabajo De hecho De buena calidad Muchas gracias Vaquita Vamos a seguir por acá Vamos a poner No No lo voy a ver Porque Vamos a hacer Queso De buena calidad Vamos a ir por acá Vamos a dejar El queso La verdad Se ha vuelto a prioridad Porque si no lo hago Se me va a olvidar Y no ha mejorado la casa Tengo que hacer recetas Y se me olvida Dejé muchas semillas ahí Esperemos que Cumplan su función Talando un poquito Porque si necesito talar La verdad Y a ver Que estaba pensando yo Antes de comenzar el video No sé Ustedes No sé La verdad No tengo audiencia aún Pero tal vez En un futuro lejano Llegué a tener Y esta es mi pregunta ¿Qué tipo de audiencia son? O sea Me imagino que no será una mala Porque Tiene que tener Un muy buen corazón Para poder aguantar Las tonteras que yo vivo De poder sí tolerarme Hablar Y necesitaba que eso Quedara más por acá Pero ok Bueno Vamos a seguir talando Era porque Yo No sé Estaba pensando Por ejemplo No creo que sea promoción Porque nadie lo va a ver Pero estaba pensando Por ejemplo En El tipo de Persona que soy Para esto Son los videos Porque En primera instancia Es como que Pues Yo Yo puedo salir Puedo ser hilarante En ocasiones Muy concisas Pero más que todo Por mi risa Sí Pero Como decirlo A veces siento Como que Por ejemplo No soy Como El hábito De lo que es La diversión Como rango Que rango Es hacer chistes Ser gracioso A mi no se me da Bien Porque bien No se me da Solo Puede Tal vez en algún momento Muy fortuito Es como que No No se te da En otros casos Es como pienso En Kiara Y es como Kiara Es como que Uy Eres tan amable Eres tan kawai Eres tan linda O sea No sabemos Como se ve Pero linda Por como ella es Y yo me quedo como Y yo Hablo que soy Y me quedo como Pues yo Pues yo Y me quedo Hace un buen rato Como que No estoy seguro De que O sea Como persona Tampoco puedo ser Como que O sea Por ejemplo Eric de Leyendas y videojuegos Como que Lo identifica Para mi Para mi O sea Mi forma de pensar Un poco retorcida Que ya vieron Que si Que es retorcida No retorcida En plan mal Pero si retorcida Que se refiere a retorcidez Es como que Eh Él es muy Sincero O sea No No dice mentiras Con respecto a lo que piensa O O todo Pienso yo ¿Verdad? Eh Un poco Eh ¿Por qué no? Y solo Si hay uno de estos Y Quiero ver Son las doce Pensé que podía subir De un solo ahí Pero todavía no A ver Tengo dos de oro ahí Ok Tengo un poco de energía Sube Y pues Estaba pensando en otros Por ejemplo Que no miro a mucha gente La verdad Me encierro mucho Por ejemplo Gamer Mandito Es muy Didáctico Podría decirse Por lo menos Para mí Lo es Es como que Siempre dice Las cosas Bien O sea Sabe de lo que está hablando Su conocimiento Es su Mayor virtud Siento yo Porque No es como que me ría Bueno Ese sí Porque Tampoco es que yo sea Muy difícil Para hacer reír Pero es como que Pero es como que Se me hace interesante Lo que dice Aunque su voz Es como que no No siempre es muy Expresiva Se podría decir Pero si me ¿Cómo podría decirse? Hace que no pierda El interés Esa es la palabra No Hace que Hace que yo Siempre esté al tanto De que está diciendo Porque lo está diciendo Para más que todo Por ejemplo Aprender a Jugar Lo que sería Bien De Binding of Isaac Porque yo soy pésimo Y ahí después lo ordeno Y tengo que recoger Esto de acá Es como que Yo Pues No sé O sea Sé que no soy La persona más divertida Del multiverso Universo Pero es como que A lo mejor En algún Ámbito Puedo sobresalir Entonces Me vino a la mente Esto de De la comparativa Va a ser muy estúpida Sí Yo sé que es muy estúpida Pero No sé A mí Me gusta Tengo esos gustos Lo siento No, no tengo que pedir Perdón Para casa Necesitas 10.000 de oro 400 y plata de madera Eso es lo que quería saber Y vamos a Conseguir cosas A aumentar ingreso No, pues Todavía no me acostumbro A usar Cosas Poder Estoy muy oxidado Pero vamos Quiero entrar En la mina Un ratito Ahí está Piquito Lo tengo acá Ok Muy relevante La verdad Presento Porque por qué no Y bajemos Por acá Ahí está Pico Y eso Y eso es lo que estaba Pensando Porque estaba tomando En referencia A una serie Que estaba viendo Ahorita Que creo que ya Terminó O sea Por lo menos La versión Que yo conocía Bueno Lo único que conocía Ahorita que lo pienso De la serie Que estoy hablando Es My Little Pony Pero No se dieron cuenta Lo parecido Que era My Little Pony Con Los Ositos Cariñositos O sea Antes O sea Yo me acuerdo Que había visto La serie De Los Ositos Pero yo no lo siento Simplemente me parece Extraño Que esté hablando De eso De que eran Que tenían sus Marquitas estas Como las Cutie Marks Pero no sé Si que llegó antes O que llegó después Entonces Me siento un poco mal Diciendo Las Cutie Marks Es como que Las emblemitas Esas que tienen Y es como que Funcionan casi De la misma manera O sea O sea No voy a decir Que soy el fan Más acérrimo De My Little Pony Porque no es verdad Porque Hay una temporada Que no vi Que es la de las Cutie Marks Crusaders Y es como que La verdad No me llama Mucho la atención Verla No Terminé de ver La penúltima Es cuando Antes de que Abran La escuelita Esta La La escuela Que abre Starlight No Twilight La princesa La protagonista Y Pues Donde aparece La mini Pegaso Malvada Que me parece curioso Que la Que hayan Tomado Esa decisión De Vamos a hacer Que una Pony Sea malvada Pero Pony Pony Niña Meticulosa O sea Yo digo Meticuloso Por lo del Como se llama Esto Por lo del Ay el nombre Se me va Por lo que Tienen A Cutie Marks Que es una Torre de ajedrez Entonces como que Para jugar Ajedrez Tienes que saber Hacer cosas Y pues Me parece interesante Y me gusta Por ejemplo El episodio De la Última Que creo que Es así Es ya La última Temporada Donde Conocen Los Kirin Y yo Lo estaba Yendo en inglés Sin subtítulos O sea Mi inglés No es perfecto O sea Puedo fingir Que lo hablo Pero es como que Tengo un área De confort Si salgo de mi área De confort Soy un inútil Para el inglés Literalmente Entonces Era muy bien Estaba viendo Y era como Pero que son O sea Ya dijeron que son Pero no lo capto O sea Entiendo que es Lo que está pasando Que Esto si se enojaban Se volvían de fuego Y esto Pero después Entendí Ah Son Kirins Y yo Yo sé que es un Kirin Me suena Y entonces Vi ¿Cómo se llama esto? El El O sea Los Kirin Y entonces Me recordé Del video Que vi De Rangu Cuando está En el Monster Hunter Y está ¿Cómo se llama esto? Bueno Cuando está En Monster Hunter Y él Está Peleando Contra el Kirin En este Como Bosque Coralino Todo así Creo que es El nombre Hay muchos Zancudos En mi casa En mi abuela Demasiados Diría yo No 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 Son las 20 horas Que serían las 8 Van a ser las 9 Vamos a ver Piso Un poquitín Un poquitín de agua Y Ah Les estaba Dando Y eso O sea Me pareció interesante Que era como que Yo no sabía La pronunciación Yo no sabía En serio No sabía La pronunciación De Kirin De Kirin En inglés La verdad Era muy No sé Y pues No sé Por qué Comencé a hablar De eso Nada Por algo Pero Muy interesante No sería Parada de autobús Otra barra de pan Ok Y Era lo otro Que estaba pensando El Tengo la pluma Encima No La dejé Verdad Por seguridad Mejor Así la entrego Todo mañana Que todavía Tengo un poquitín De energía Hola Lo que he aprendido Viviendo aquí Es que todo el mundo Se te queda mirando Si pareces diferente Puede ser Tiene a pasar En pueblos pequeños Es muy agradable Vivir tan cerca De las vías del tren Te recuerda Que hay un mundo Muy grande afuera Wow Wow I like that Isaac ¿Verdad? No Sam Lo peor de la nieve Es que los pies Se te empapen Tienes Suerte De tener Botas tan gruesas Supongo O sea Me quedo un poco Como What Pero es como Que bueno Es cierto Tengo botas Y la verdad Me gusta usar botas Soy muy de botas Me gustan las botas La animación Puedo verla Muy de cerca Y se ve Como fue que lo hicieron Para así decirlo Vamos Ahí está Que necesito maderita Bastante maderita La verdad Y En lo que estamos acá Tengo que iluminar esta área La verdad Debería hacer algo Con las geodas Tengo que Guardar esto Aquí no va la piedra ¿Esta era vaca? Sí La madera va acá Ah 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 Y ya no cabe nada Vamos a tomar Esto 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 A ver Que tengo acá Esto Esto Tan poquita madera Tengo ¿Pero tener más? Siento yo O sea Siento Pienso Aseguro Supongo Esto Esto Acá Esto No va a estar 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 A ver Que va aquí Cosas preparadas Esto O sea Ciertos excedentes Y voy a dejar Las otras armas Como esta 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 Yo creo que voy bien Regresamos Con estas Esto va a ser Muy miscelánea Pero el resto De cosas Creo que si Lo puedo poner En un lugar Vamos a poner Añadir Existente No hay Añadir Existente Añadir Existente Añadir Existente Ya no hay Entonces Todos 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 Por la enfermedad Ahí ya se fue Bastante Panzana Pomelo Granada Perdón Esta Vamos a dejar Esto aquí Vamos a vender Eso Esto lo voy a dejar Acá Lo voy a dejar Acá Antes de irme a dormir Agarro esto Agarro esto Guardo esto Ahí está Y ya para mañana van a estar Y yo Y yo porque saqué El punto de los De los De los mailer Ah Ya me acordé Desde que Están pensando Por ejemplo Creo que Se dieron cuenta Al inicio Ya con Lo que dije Después Cómo es que Estaba analizando El concepto De las De cómo Es cada persona Por ejemplo Rangu Es un estipo Muy mórbido De Pinkie Pie No sé Por qué Aquí hará La relación Con Con Fluttershy Y es como Que Vas a hacer Hasta listo Bien Y yo pues Pienso en Mi Como Es que No sé Honesty Tal vez Pero Estoy esforzando Mucho Entonces Es como que No es tan No es tanto La verdad No es tanto No sé Y sigo pensando Es como No estoy seguro Venderme 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 Pero Cosas Si he estado Pensando Que Podría Ser Yo Tenía que ir Por La mayonesa La mayonesa Ahí está Pero No pasé El invierno Tan mal La verdad Pero si sé Que tengo Mínimos Yo lo sé Ahí está La vaquita Los Dos ojitos Que pone Ahí está Es clic Derecho No Clic Izquierdo Izquierdo Clic Izquierdo Se me va Se me va El cerebro Muy fácil La verdad Demasiado fácil Vamos Por esto Hoy No tengo Que ir Por eso Vendemos Esto Esto Ahí La Mayonesa Vendía algo Más De la mayonesa No Ok Por un momento Creí que sí Raro Ahí está Sigue haciendo Eso Guardamos Nos llevamos Esto Guardamos Esto Y esto Con Una frialdad Es cristal Fantasma Necesito Oro Y porque ya Quiero Es Él no me acuerdo Que ahora abre Pero espero Que ahora En el momento Oportuno Ah no 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 Bien 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 No Espérate 20 Tenemos hasta El 24 28 Y así Si se tarda Tres días La dejo Hoy Son Son Puedo Conseguir Esos Diez Mientras Viajando Bajando Esa Pero necesito Una cantidad Inigente Ahorita Piensa Piensa Pablo O sea Que hago Primero Esa es mi Dada Tal 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 Porque Si tarda Tres O Más o menos Cuatro días El dejar El hacha Y todo esto Entonces Tengo ese tiempo Para no usar El hacha Pero yo tengo La otra Azada Mal Punto Error Pero no es un error Es un pequeño fallo Me quejo Bueno Me hubiera sido mejor Que no No Estaba viendo Que Pazos Estaba Pazos Es otro Pinkie Pie Para mi Pazos Estaba jugando Algo de Gestión de recursos Yo que raro Si Generalmente A Pazos Por lo poco Que he oído No le gustan Los de Cosas de recursos Entonces yo como que Si se miraba Muy cute Eran como Que mini muñequitos Muy raros Era como Pequeños Beauty Dinimons Pokemones Como que solo Eran babies Y si eran muy bonitos Si era todo Estaba en inglés No puedo entender Algunas cosas Porque tampoco Le pasaba Poner mucha atención Eso se miraba muy bonito Interesante O por lo menos Eso pienso yo Y por ejemplo Aquí en otro He visto Sí creo que El maldito Sería como Un tipo De 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 Pinkie Pero yo no O sea Yo sigo pensando A mi Pues no sé Me cuesta Haberme reflejado No es que O sea Puedo ser como Flores Pero hay veces Que me puedo Pero no sé Lo Así Pensando rápido 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 Pensé en algo Como Que me parezca Un poquito a Rarity Pero es como Que ya es El elemento De la generosidad Pero es como Puedo ser generoso Hay gente que me da dinero No le he cobrado Y me Perdón Y me gusta Todo eso Del De Lo dramático Lo dramático Que es Tan dramática Que se pone Me da mucha risa Es como Ay Rarity Y nunca cambies Para mí Entonces A mí me gusta Bastante Y me da mucha risa La verdad Pero no sé Es como que Ah va Entonces como ¿Quién podría ser Alguien como Como Rainbow Dash? Como que Pues yo no conozco a nadie Que lo primero que piense Es Ah es Rainbow Dash Obviamente No No se me viene A la mente Cuando Es como Alguien equivale A Rainbow Dash No Está muy difícil Joder Vamos a vender Esto de una vez Vamos por acá Todavía no está el vino Bueno Vamos a Vender Esto Solo Tendremos esto Creo que el oro Tendré que tardar Menos que el hierro Porque el hierro Es más fácil Digo El oro Es más fácil De fundir Creo yo Tiene un punto De Melting Melting es Visión Bueno no Melting es De retiro Pero Me entienden Más Espérate que Si no llegó a tiempo Creo que este cierra a las 4 No sé a qué hora cierra No sé a qué hora cierra Pero Son las 12 Malos Será que casualmente Llegó demasiado tarde De 9 A Trabajas O Tienes muy poca atención al público Esto sería muy molesto Bien Aquí estás Bien La sala de acero Viva Ahora Mejor Procesar Geudas Las Geudas Normales ¿Qué? Gema ¿Una piedra? Ok Carbón Bien Tirita No Calcita ¿Un tipo de cuarzo? ¿La lamita? No me acuerdo ¿Cuál es la lamita? Lo siento Copper Ice Tear Iron Hierro Uranio Iridio Uranio No Es iridio Bien 3 ¿Cuánto cuesta mejor Una herramienta Oro 10.000 Pan Recupera 25 Interesante Eso está interesante Vendes más cosas Como planos Comprar Marcharse No Mancharse La asada De oro Pero no traigo oro Pero si tengo esto En un par de días O sea En tres días Al final del segundo video Voy a hacer Y ya que hice esto Vamos a subir Por acá Esto que hice A la mitad Contarte Poder Estoy Estuve ahí Hace un momento Aprovechamos Que un terrestre Hasta acá Y ya tengo la asada Se puede escapar Más Porque Aún no puedo hablar Con el pinche duende De este De los Cojones Si no se siente natural En lo más mínimo Un ara museo Una lamita Bien Una recompensa ¿Qué es? Dime ¿Qué es? Recoge Recompensa Una Estilla de cristal ¿Ok? ¿Y tú qué me dices? La biblioteca Es Es el mejor Es de lo mejor Que tiene Poder Lo penítico Se financier De los impuestos Que recaudamos De los negocios Locales Me parece bien Ahora sí Ya puedo entregar Esta feather Que se me ha olvidado Se me ha olvidado Lo que no me acuerdo Todavía Es como se dice Aguja en inglés Feather Si ya Ya se siente natural Es decir feather O confundirme con feather Y Y pluma Pero Cosas que pasan Hola Iba a decir Emily Es que Emily Y Mermista No Entrapta No sé si has visto Esto Eso Adiós Adiós No sé si has visto No sé si has visto O cortar la grabación Pero no quiero editar Vamos a ver Si bajo por acá Esto sirve para O guardaré Por si acaso Pero no me da mucha espina Que si funcione O say No sé si has visto que el oro se funda muy fácil el vino de grosella hoy está en invierno se queda en invierno y ahora pero por nada tengo carnaval 30 vamos a buscar un botón del agua en lo que termina ah soy feliz aprendí que puedo ponerle pausa a la grabación ah soy tan feliz fue una cosa mi abuela llegó y me comenzó a hablar de que es que ya tenía de las telés gordas 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 las que se usaban antes pero ahora mi tío le vino a dejar una normal va una martiví más o menos no tan grande porque ya pues no es igual de tamaño la verdad se podría decir pero es como que comenzó aquí es que me están ardiendo los ojos es como que pero abuela a lo mejor se dio algo más ya no es eso vamos a configurar esa cosa y me comenzó a decir sí y fíjate que no sé cómo comenzó con él el radio no estaba funcionando bien que ya no podía ver en a oír en la frecuencia m porque saber pero no podía y ella quería oír su radio a m porque se vio una gran cosa y era acabar porque ella decía de que no estaba conectado en el mismo enchufe yo no la cosa es que como que él como un cable ahora en esas cajitas estas mismas casitas como se podría decir en un transformador y yo pensé que al transformar estar haciendo estática y por eso no se puede oír bien la cosa m al final saber qué fue elige desconectelo cada tanto conforme lo vaya a usar y que tengo y y que esto que el otro yo la verdad me que como que bueno la voy a ayudar pero me estresó un poquito la verdad me estresó un poquito entiendo que piense de eso pero no no puede ser eso se me extrañaría y así que fue con él también muy obviado de eso tengo algo para poner esto esto y yo creo que es solo ahí está y me estresé la verdad es que sí me estresé aquí sí aquí sí va ya tengo lo necesario para lo otro y esperemos que con lo que venga vamos a vender las hojas que no las uso para nada en realidad para ver si ya mañana puedo hacer eso y vamos a ver el desglose del hermosísimo día de hoy 2.000 2.000 3.827 bien y lo vamos a dejar por ahí beauties y bueno perdón a terrestre serán unos días más pero yo voy a seguir dentro de un ratito bye